Mi esposo llega, que diga, Josué Liliano, esta nueva criatura que se comunicó con el papá. Ustedes han escuchado el bebé cuando va creciendo, que va escuchando la voz de mi padre, que la va escuchando, que la va escuchando. Y ya usted conoce esa voz, aún este miedo, oye, me está llamando papá. Usted la conoció, porque se ha interactuado con él, con el padre. Cuando Jesús venga, que llame a los heredimidos, y diga, levántense de la tumba. ¿Ustedes saben quiénes son aquellos que van a escuchar su voz? Esa nueva criatura que ha ido en el mexicano, se llama el padre. Porque cómo usted va a escuchar la voz del padre cuando diga, levántate, si tú no has tenido una conexión con él, si tú no has hablado con él, si tú no sabes quién es Dios. Si tú no has interactuado con Dios, no conoces la voz de Dios, cuando él venga, no te vas a levantar de la tumba. ¿Sí se entiende? Entonces, aquellos que han tenido una conexión con el padre, esa nueva criatura, que han estado interactuando con el padre, comunicándose 24-7, y saben quién es Dios, y saben cuándo le habla y cuándo no, cuando Jesús venga, cuando le diga, levántate. ¡Ready! ¡Levántate! ¿Qué vas a hacer, Freddy? Se vas a levantar, porque aprendió a escuchar la voz del papá, de Dios. Entonces, mi querido hermano, esas son las cinco vías prudentes, tenemos que comenzar a caminar con Dios, tenemos que comenzar a interactuar con el padre, tenemos que dejarnos de vivir una doble vida, porque Dios viene a buscar un pueblo que le está esperando, un pueblo que está preparado. La crisis viene y está encima de nosotros, ya no hay tiempo que perder, y no es alarmísimo, no es fanatismo, y lo mismo le dijeron a Noem, lo mismo le dijeron a Elías, allá cuando se encontró con Jezabel y con el rey acá. Ahora, lo mismo le dijeron a Jesús, es revoltoso, lo mismo nos dicen a nosotros lo que predicamos, la verdad presente. Pero Jesús se está regresando, y si quieres irte con Él, tienes que prepararte, porque llegó la hora. Llegó la hora cuando, dice la sierva de Dios, cuando estamos pisando tierra firme hoy, pero en un instante no sabemos si la tierra, ¿qué? Se abre y va de nosotros. Y es el lleno que estamos viviendo. Cristo viene y está regresando, y tenemos que prepararnos. La iglesia está representada por las diez vírgenes. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De la asfaltua o de la prudente? Eso no depende de Dios, eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Jesús tira la red. ¿Y nosotros somos lo qué? Lo que aceptamos o no, vivir con Él. Y yo creo que es lo más factible. Yo entiendo, Josué, que todo lo que está aquí en este momento, todo lo que está aquí, no vino por casualidad, vino porque el Espíritu Santo lo trae. Lo trae. Así que, la bienaventuranza es que no te preocupes, que todavía hay esperanza para nosotros. Si estamos viviendo una vida hipócrita, si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en pornografía, si estamos viviendo en adulterio, en robo, en lo que sea, todavía hay oportunidad, porque la gracia no se ha ido. Dios, todavía hay oportunidad, las puertas se están abiertas. Pero, ojo, un día se van a cerrar, un día se van a cerrar. Noé predicó, predicó, y predicó, y predicó, y Dios extendió la gracia. Pero, un día, el mismo ángel, se cerró la puerta. ¿Cristo vino? No, pero se cerró la puerta. La puerta se va a cerrar y Cristo no va a llegar todavía. El mundo va a seguir viviendo un tiempito más. Inconsciente todos ellos, dice la Sierva de Dios, de que el destino de cada uno ha sido decidido. La puerta se va a cerrar antes que Cristo venga. ¿Cuándo? No lo sabemos. Se puede cerrar antes que Cristo venga, porque podemos morir. Hoy estamos aquí, pero podemos mañana no estar. Y solo los que estén viviendo con Dios que las han sellado. Para vida o para muerte. Que esta experiencia de las diez vírgenes nos ayude a nosotros a estar listos, a estar preparados. Que nos ayude a gemir, a aclamar. Jesús puso los dos caminos, se los puso el pueblo de Israel, después que duraron los cuatrocientos años allá de esclavitud en Egipto, y le dijo, mira, este es el camino, anda por él. Yo lo pongo a los dos. Si andan por el derecho, hay vida. Si andan por el izquierdo, hay muerte. El pueblo de Israel no obedeció. Nosotros somos el Israel espiritual de hoy en día. Caminemos por el camino que Dios nos trazó. Cumplamos un mandamiento. Aprendamos a guardar el sábado. Aprendamos a vivir con el mensaje por salud, para que no nos enfermemos. Porque muchas veces tenemos miedo a toda esta pandemia y toda esta cosa. Porque el cuerpo eterno de qué? Del Espíritu Santo. Aprendamos a vivir un mensaje por salud. Si nosotros regresábamos al mensaje original, las enfermedades no nos tocaron. Pero a nosotros nos toca la enfermedad de lo que tenemos una vida promiscua, tenemos una vida que comemos lo que queramos. Y Dios después la atrasó. Se ha apretado una serie de fiedad de Dios en todo. Y Dios lo va a proteger. Porque caerán mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegarán. Pero no llegarán a ti si estás conectado con Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y que esta reflexión nos ayude a estar listos para irnos con Dios. Amén. Entonces vamos a cantar el ritmo final. Para concluir. Amén. 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 Vendrá el Señor, a que sabe la hora del día que da, o se ve la aurora. Oh, siervo de Dios, anuncia sin demora, que de pronto vendrá, Él vendrá, y espera y verá, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus hueses gloriosas, y muy pronto vendrá. El cielo y tierra se anuncia el portento, de Cristo en su glorioso amén y viento. Oh, pueblo de Dios, anuncia sin demora, que de pronto vendrá. Él vendrá, y espera y verá, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus hueses gloriosas, y muy pronto vendrá. En el mar y llorar, con la vista alzada, salir y luchar, con la santa espada. Y va a trabajar, con la santa espada. Pues muy pronto vendrá. Y en el mar y llorar, y esperar y verá, pues Él vendrá. Y esperar y verá, pues Él vendrá. Con sus hueses gloriosas, y muy pronto vendrá. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios, porque entendemos que Tú muy pronto regresarás. Amén. Gloria a Dios por ellos. Amén. Porque somos extranjeros y advenerizos, y queremos irnos contigo a la canada celestial. Amén. Ven Señor Jesús. Amén. Y ojalá que estemos listos para irnos contigo. Amén. Permite que tu iglesia, como las diez vírgenes representadas, podamos ser todas prudentes, y que ninguna sea descuidada o fatua. Que todas tengamos el poder del Espíritu Santo para irnos contigo. Amén. Nos despedimos hoy de este lugar, pero jamás de tu presencia. Llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Jaime por ese mensaje. Le decimos que el miércoles está una adoración aquí. Saque tierra, venga. 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 Que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.